El caso con Jennifer fue que un día vino que le acordaba hacer una tarea, yo cantaba, le ayudé, después me dijo que ella quería aprender. Vengo aquí en Dominga que me están aplicando todo, vengo todos los días. Le encanta escribir en Word, busca ella sus tareas mismas con nombre, transcribe. Estoy estudiando. Ella estudia, está validando, está haciendo sexto y séptimo en la nocturna aquí en el colegio Guillermo Álvarez de la comunidad. Yo entro a las cuatro y salgo a las siete de la noche. A mí me gusta buscar videos, fotos, tareas y buscar también todo lo que uno necesita. El tren trae carbón, venga me enseña, me enseñó a manejar computador, buscar tareas, buscar videos, buscar música, el teclado para uno escribir. Y el mouse, mi monitor, este es teclado y este es el mouse. Y este también es el mouse. Este es el mouse también. Me gusta que canta Vite Blas. Ella tiene un bebé y me dice que cuando su niño vaya al colegio, ella va a traerlo para que yo le ayude a hacer las tareas hoy. Y yo le digo, no, pero si ya tú cuando estudies, ya tú sabes. Ah, bueno, yo misma lo voy a enseñar. Cuando mi hijo está estudiando, yo le enseño para que venga aquí, para que venga, me haga ese favor de enseñarme al niño. Se llama Ronald Emilio Castro Llanzo. Queremos llevar internet a más lugares. Tecnología en la vida de cada colombiano. Vive digital. Tiene dos años. Tiene dos años.